Muchas veces pues me calía, por eso estaba usando el andador, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, pero hermanos, gloria a Dios, a veces yo me ponía a pensar, a meditar, que en la cual yo me convertí, nuestro Señor, gloria a Dios, la gloria honra para mi Señor, él me empezó a usar, gloria a Dios, me sacaba de la banca y me traía, gloria a Dios, cuando somos cerrados, así me indicaba la persona, gloria a Dios, yo no sé que es la siria, pero a veces la persona se caía, gloria a Dios, o gloria a Cristo Jesús, y el Señor me ha abusado en sanidad, gloria a Dios, o gloria a Cristo Jesús, porque mi hermana, que está en El Salvador, tenía cáncer, gloria a Dios, en un seno, y yo fui para allá, gloria a Dios, porque me dijeron que estaba grave, en la que así, pues la encontré bien grave, gloria a Dios, pero yo lloré a mi Señor, y el Señor en su misericordia, la salvación, gloria a Dios, con gloria a Cristo Jesús, y el tiempo ha venido pasando, hermanos, no es fácil, buscar a nuestro Dios de madrugada, se recuerdan que yo aquí les dije, que había estado con una semana, con mareos, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, porque el diablo no le gusta, que uno busque en el Señor, el Señor nos ha dado poder, hermanos, para reprender a Satanás, gloria a Dios, no tengan miedo a meterse, a acuerdo con el Señor, gloria a Dios, el diablo va a atacar, así es, pero nuestro Señor nos ha dado autoridad, el poder para reprender al enemigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, me estaba levantando de madrugada a buscar la presencia de mi Señor, y de repente empezaron esos mareos, unos mareos tan terribles, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, llegó a mi hija que vive en el primer piso, y le dije, hija, no me puedo levantar, tengo mucho mareo, y me dice, mamá tiene aceite, sí, entonces ella empezó a orar por mí, y la reprender, porque el Señor le mostró a ella, gloria a Dios, ella es una sierva de Dios, demostró que lo que me pasaba, era que el enemigo me estaba poniendo ese mareo para que no me levantara a orar, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús Santo, y el domingo cuando la hermana predicó, acá de ese león rugiente, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, se me está buscando, a ver de qué manera nosotros le damos lugar, para atacarnos, gloria a Cristo Jesús, oh, gloria a Dios, yo con mi parte seguía, gloria a Cristo Jesús Santo, y en la noche cuando el hermano Dani también predicó, gloria a Dios, él me habló, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, o sea, Dios me habló a través de él, él me dijo que había sido atacada por el enemigo, que no tuviera miedo, que me levantara siempre, a buscar la presencia del Señor, oh, gloria a Cristo Jesús, el domingo yo me fui bien feliz, porque recibí una bendición, el Señor me bendecía, y si me dejaba dos segundos, gloria a Dios, volví a caer en bendición, eso no era una cosa tan linda que yo sentí el domingo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, pero el lunes, gloria a Dios, yo me reuní con mi hija, yo bajé a vivir en el primer piso, y en el segundo, hermanos, no se imaginan ustedes, cómo me costaba subir esas crajas, gloria a Dios, gloria a Dios, el, el, ese, cómo se llama, el andador no lo usaba, pero usaba el bastón para subir, gloria a Cristo Jesús, me costaba mucho subir, porque iba en el segundo piso, gloria a Dios, pues ese día, martes, yo bajé, y le dije a mi hija, vamos a orar, hija, sí, mamá, me digo, vamos a orar, gloria a Dios, y yo tenía aquella ansiedad por orar, gloria a Cristo Jesús, pero no, tuvimos visitas, gloria a Dios, y la visita se fue a las diez de la noche, y le dije, hija, ya son las diez, vamos a orar, y empezamos a orar, hermanos, es bueno alabar al Señor, es bueno glorificar al Señor, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, y yo empecé a alabar a mi Señor, y alabar, y alabar, y alabar, y alabar a mi Señor, gloria a Dios, oh gloria a Cristo Jesús, y después presenté mi persona, gloria a Dios, gloria a Cristo, ustedes saben que hay mucho por qué orar, gloria a Dios, dos, tres horas, no es suficiente hermanos, gloria a Dios, oh gloria a Cristo Jesús, alabanzas a Jehová, entonces el Señor, gloria a Dios, me dio una bendición bien grande, gloria a Dios, en el Espíritu hermano, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, empecé a orar, gloria a Dios, y a reclamar las almas que tiene Satanás sacadas, gloria a Dios, porque hermanos, hay un momento que el Señor nos dice, que reprendamos al enemigo, porque hay muchas Satanás por él, pero Dios tiene poder para desatar esas almas, y cuando usted le dice al enemigo, en el nombre de Cristo Jesús, que reprenda suerte esas almas, las almas son de Cristo, aleluya, porque Él vino a este mundo, y murió en la cruz del Calvario, por salvar las almas, el mal no es fácil, el Dios no te va a atacar, pero Dios te ha dado poder para reprender, la gloria a Dios, que cae en canto, aleluya, gloria a Dios, y oramos hasta las doce de la noche, gloria a Dios, recibimos esa bendición tan linda, entonces mi yerno Nelson dijo, bueno, vamos a tomar un cafecito, porque había espíritu de oración, yo no tenía sueño, ni mi hija, nadie tenía sueño, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, y empezamos a orar otra vez, a la una de la mañana, oh, gloria a Dios, para levantar hoy la gloria, la honra santa, aleluya, oh, gloria a Dios, y empezamos a orar, y a orar, y a orar, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, santo, y terminamos, gloria a Dios, faltando, veinte para las tres, en eso pues, si yo fui al baño, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, regresé del baño con el bastón, y el momento que yo me iba a sentar, hermanos, yo sentí lo profundo de mi alma, lo profundo de mi corazón, que dejaba el bastón, y yo de orar bien, te dije, sí, mi Señor, y dejé el bastón, gloria a Dios, y me decía el Señor, camina, 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 y yo empecé a caminar por aquel pasillo, gloria a Dios, oh, gloria a Cristo Jesús, cuando mi yerno me vio, él glorificó al Señor, y me estaba, acomodando una mesa, para servirle, una taza de café, y le dije, no, 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 déjeme caminar, el Señor quiere que camine, y seguí caminando, y mi hija, glorificaba al Señor, gloria a Cristo Jesús, hermanos, porque, tanto tiempo, y con ese andador, gloria a Cristo Jesús, santo, aleluya, oh, gloria a Dios, oh, Padre, ya no, aquí, ahora, aleluya, aleluya, entonces, pues, ya era de madrugada, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, y le dije a mi hija, hija, me voy a ir para arriba, me dijo, no mamá, que es de acá, son las tres de la mañana, allá todo el mundo está dormido, pues, sigamos orando, hija, y seguimos orando, gloria a Dios, hasta las seis de la mañana, y así, hermano, gloria a Dios, subí esas tragas, aleluya, sin el bastón, santo tú eres, y de qué se viva, hermanos, cariño, como la quinta de la mañana, gloria a Dios, y subí, aleluya, esas tragas, sin el bastón, gloria a Dios, y de qué se viva, gloria a Dios, adiós, pastón, adiós, santador, gloria a Dios, oh, salto, y no estoy feliz, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, para ti, señor, no hay nada imposible, porque eres, muchas amigades en mi cuerpo, y esto, seguí, esto es grande, para mí, hermano, gloria a Dios, gloria a Cristo, Jesús, santo, aleluya. Es el poder de Dios, 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 que ama a Jehová, que ama a los huesos, mi Dios, en el nombre, en el nombre, alguien que diga Jesús, alguien que diga, la gloria, de Dios, que se deleite en mi presencia, en mi palabra, guarde como un tesoro, busco un adorador, Yo busco un adorador De esos que ante mí rinden toda su vida De aquellos que ante mí su cual limpiaba siga Donde derramo yo mi gloria Y mi gracia es vertida Yo busco un adorador De esos que no aceptan ofertas de este mundo Ya no necesita bastón ni andador El señor le dijo camina Y ahora está caminando